¡Hola chavichicas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, bastante, pero bastante bien. Sé que los videos ahora mismo bajaron de calidad de un 80% a un 16%. Yo sé, soy consciente de ello, pero mi PC literalmente murió, ¿vale? No voy a seguir explicando esto que ya será un poco pesadito. Y bueno, mi típico outfit de chavirica, de bueno, que la verdad es que está muy guapa. Y vamos a reaccionar a la entrevista en doblada. Hizo un doblaje de un chico llamado La Huea Astral, pero la animación no se sabe de su nombre. Pero vamos a reaccionar a su fandom, que es el juego, y la animación también está 10 de 10. Así que vamos a reaccionar a ello. ¿Veis? La animación que está a punto de ver no me pertenece a la propiedad de JG2. No sé, Jumantea y sus bastardos. Que lo haría otra vez si pudiera. No creo que siquiera estés apreciando lo difícil que es para mí el hecho de hablar, ¿verdad? Porque déjame decirte algo. Vivo en él como el cara. Y ya ni siquiera recuerdo cómo era yo antes. Sabes, hay momentos en los que el traje sigue controlándose por sí solo. ¡Hey, niños! Si quieren comida gratis, sigan a subir conmigo Springtrap hablando del diablo. No sé si lo puedes... ¡Uy! ¡Springtrap hablando del diablo! ¿Veis? Ahí se quita la máscara. Bueno, la verdad es que está muy guapo. Es un doblaje que hizo un chico llamado... O sea, voy a estornar. Vale, ya se tornó. La web astral hizo... Es de otro... De otro chaval que ahora mismo... Lo dijo al principio. A ver, espera. De JGems. Vamos a ir a ver el canal de JGems. Vale, este es el video del canal original de JGems. O sea, la animación. Y todo está en inglés. Es por lo que puedo... ¡Springtrap conmigo! ¡Dame decirte algo! ¡Hurda como una mamá y un padre! ¡No me acuerdo ni lo que era antes! ¡Eso es tan malo! ¡Eso es tan malo! ¡Eso es tan malo! Ok, cabe aclarar que la animación de Lefty es más creepy. No porque ella tenga un... O sea, su animatrónico sea más creepy. Sino por lo que hace. O sea, se queda quieta varias veces y da un montón de miedo, tío. ¡Pure! ¡Te reconozco muy bien! ¡Pero no tengo miedo de ti! ¡Ya no tengo miedo de ti! ¡Me alegra mucho encontrarte! ¡Ah! ¡Ellos atrás son como animales! ¡Pero yo estoy muy bien! ¡Pure! 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 ...bajo mi protección! ¡Pure! Sería como un... ...pasino. No te odio. Pero debes alejarte de mi camino. Un guiame hielo ahí para el cielo. No sé yo, pero tú estás muy sencilla. ¡Qué puta que susto! Me cago en... Me cago en tu vida. Pensé que iba a durar un poco más el tipo. Me cago en su vida. El susto... Bueno, todos los créditos se los lleva a J.M. Y... Uy, 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 uy. ¿Qué tienes en Aposcreditos, tú? Eso no lo es. Ooooo... Ok. No entendía nada. Solo sé que la animación está de frutis madris. De frutis madris. Bueno, sin nada más que decir. Eh... Gracias por ver el video entero. Eh... Se agradece mucho. Espero que le den el botoncito de like. Se suscriban, que ahora mismo, pues... Bueno, lo estoy pasando un poquito mal por... Por varios temas. Así que, eh... Nada. No he tenido tiempo de grabar nada. He estado un poquito ocupado. Y... Ehm... Ya está. No tengo nada más de que hablar. Jajaja. Así que nada. Darle like. Suscribiros. Favoritos. Seguirme en mi Instagram. Que... En mi Instagram soy... Tyrex. JT. Premium. Creo. No me acuerdo como me llamo. Jajaja. No me acuerdo como me llamo. Pero... Bueno. Seguirme en mi Instagram. Buscarme. Y... Eh... Nada más. Nos espero en el próximo video. Y espero que me entendáis. Que ahora mismo el computador está un poco inservible. Tres cosas. Para nada. Nada. Y para nada. Así que nada. Like favoritos. Suscribiros en mis redes. Y nos vemos en la próxima con un fuerte video. Adiós. Aquí terminaría el video. Pero no. Tengo que acercarme. Y pausar el video. Es que yo me cago en la...